Yo quisiera aprovechar a los ponentes porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener a gente tan brillante. Doctor Warner, Doctor Bustos, Doctor Cohen, en lugar de los closings, abrimos, los exponemos a ellos a que duden de su microbiota o tengan otras cualidades. Entonces, con todo gusto las preguntas que quieran venir para… me da pena que queden parados, pero yo también estoy, así que no hay problema. Bueno, Aldo Maruy, sí, tiene que pasar aquí. No sé por qué se bajó. Es el creador de la JLS, Japanese Latin Soul. Preguntas, por favor. Aprovechemos, doctora, doctores. Yo no puedo decir nada de la Copa América porque me da vergüenza, pero somos capaces de formar dos equipos. Pues imagínense, con trabajo formamos uno. Doctor Jaime Ramírez, tengo una pregunta acá. Sí, adelante. Izquierda. Es que estoy, que parece que estoy en la Procuraduría con las luces. Fernando Medina de Colombia, nuevamente. O nuevamente. De Bucaramanga. De Bucaramanga, marcador de… no, mentira, no es para el marcador. Sabemos que va a ganar Colombia, pero eso es lo de menos. Lo importante es una pregunta que le quiero decir al doctor Van de Plas, hacer al doctor Van de Plas. Primero, my congratulations for your information about the microbiota. Excelente. La pregunta es, nosotros hemos tenido últimamente algunos estudios de la relación de los usuarios los probióticos con el eje cerebro-intestinal, de las patologías cerebro-intestinales. Hay artículos que hablan acerca del uso de los probióticos o la alteración de la microbiota con el autismo, con el síndrome intestino irritable, con la depresión. Han hablado algunas bacterias depresivas, se comenta bacterias depresivas. También de la obesidad, donde se relaciona los firmicutes y los bacteriotetes están invertidos en la concentración. Mi pregunta es, con toda esta información que nos estaba llegando, bombardeando constantemente, ¿qué le podemos decir a nuestros pacientes y lo podemos utilizar en la práctica clínica diaria? ¿Sí lo podemos utilizar? ¿Podemos salir de acá diciendo sirve para la obesidad, sirve para la depresión, sirve para todo lo demás? Una petición nada más a todos ustedes. Preguntas cortas, con la finalidad de que podemos aprovechar a nuestros ponentes, por favor. Guajet, Iván. Mi punto de vista personal sería que únicamente se puede utilizar en las indicaciones en las que existe evidencia clínica, que se tiene estudios aleatorizados, controlados, que muestren en la eficacia. Yo diría que si estamos seguros que podemos tomar dos cápsulas de microbiota por día, vamos a perder 20 kilogramos. Entonces, ya hubiera empezado ayer. Pero no hay evidencia alguna, o sea, sí hay literatura que tiene muchos datos, pero también hay literatura que dice que hay una relación, por ejemplo, entre la microbiota gastrointestinal y el peso del paciente, y también con el marasmo. Y hay estudios que muestran, por ejemplo, con trasplantes de un niño sano que se pueden normalizar el peso. Entonces, sí hay algo ahí, pero lo que se ha mostrado es que no tienen una relación. Todavía no sabemos con el trabajo que hemos hecho. Todavía no hay estudios aleatorizados controlados, así que no podemos empezar a recomendarlo a los pacientes con todas estas indicaciones, para las que hoy en día no hay ninguna evidencia clínica. Debemos esperar hasta que podamos tener estos estudios. No sé qué piensen mis colegas al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, aprovechen. Sí. Se los puse en bandeja de plata, así que no pueden quejarse. Aquí hay muchas manos levantadas aquí. ¿Quién anda por allá? Aló, Isaac Hassan. Dos micros, otro micro para acá, para dividirlos, por favor. Isaac Hassan, de Venezuela. Yo voy a ser un poco abogado del diablo. Si partimos del hecho de que todos tenemos millones y millones y millones de microbacterias dentro del cuerpo, y vamos a ingerir cualquiera de los probióticos de los que hemos hablado como tratamiento. Esta cantidad de microbiota, de probióticos que nos estamos tomando, con respecto a la microbiota general que tenemos dentro del cuerpo, es una cantidad ínfima. Es realmente, o cómo podemos demostrar que realmente esto que nos estamos tomando, que es el 0,001% de la microbiota que tenemos dentro del cuerpo, es lo que realmente está produciendo los cambios. Bueno, mira, aquí hay varias consideraciones. La primera es que depende de las propiedades biológicas de esa bacteria. Y el ejemplo más claro se ve al revés, cuando piensas en un patógeno. O sea, nosotros tenemos muchísimas bacterias que tienen un efecto barrera y nos evitan las infecciones, pero un pequeño inóculo de salmonella nos puede generar una diarrea enterohemorrágica y un tifus. Y un inóculo que a veces es de 10 elevado a 4, un inóculo relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque ese patógeno está muy adaptado a invadir. Y en cuanto encuentra el lugar donde puede causar el lugar target, causa la infección. Entonces, lo mismo es válido para otras bacterias que puedan hacer algo bueno. Hay bacterias o probióticos que hacen algún efecto sobre el sistema inmune porque estimulan con mucha facilidad toni-receptors, se ha hablado antes de los mecanismos, en las células epiteliales y a lo mejor generan una situación de menos inflamación y reducen la inflamación intestinal. Y esto se ha demostrado para varios probióticos. Y eso muchas veces nos explica luego un efecto clínico. O, por ejemplo, antes estábamos hablando de los efectos cuando tomamos antibióticos. Hay un estudio que no he presentado, pero que estamos haciendo y que hemos acabado. Se publicó en Plus One el año pasado en Barcelona. En el momento que damos un tratamiento con antibiótico a pacientes, aunque el tratamiento vaya para combatir una infección respiratoria o una infección urinaria, en las heces empiezan a caer la abundancia de muchas bacterias que no tienen nada que ver, pero como el antibiótico pasa ahí, caen muchas bacterias y a la vez siempre hay otras que sobrequecen. Lo que hemos visto es que cuando coges un gramo de heces, la densidad de bacterias en ese gramo de heces nunca baja. O sea, cuando tomamos antibióticos no estamos más limpios, estamos cambiando la composición de bacterias que tenemos porque hay unas que empiezan a crecer. Cuando dejamos de tomar el antibiótico, en teoría, ese equilibrio se tendría que restaurar, pero a veces esto no pasa. Hay bacterias o microorganismos que cuando cogen una situación de preponderancia, se convierten en ricos, dominan el ecosistema, no dejan que las que se han quedado suprimidas vuelvan a subir. Esto lo hemos visto. Y entonces, en estas personas queda más alargado el efecto y hay una pérdida de diversidad porque hay unas bacterias que se han convertido en dominantes. Bueno, lo decía todo esto porque si tú evitas esa caída y subida en el momento que están dando antibióticos porque das un probiótico, estás metiendo dentro del ecosistema unos elementos que evitan este desequilibrio, evitan el efecto del nicho vacío. Cuando hay un nicho vacío que otros pueden ocupar. Por ejemplo, esto es un mecanismo de acción. Y, desde luego, lo que más se ha visto también es que en el intestino delgado una sola toma de probióticos tiene un impacto en el delgado de 24 horas. Por la motilidad, tal como va el vacío entre gastro y la motilidad del delgado, hace que haya un porcentaje de esa bacteria. El delgado no tiene un ecosistema estable. Es un sistema transitorio que va moviéndose dependiendo del migrating motor complex que tenemos incluso en ayunas. Y entonces, en estudios que se han hecho en pacientes con heliostomía, se ha visto que tomar un probiótico, una sola dosis de un probiótico, se detecta hasta 24 horas después en que es más de un 10% de la flora dominante del delgado. ¿Una, una, una, un pequeño? Sí. Yo creo que cuando uno habla de probióticos y microbiota, es importante hacer un cambio en la forma de pensar. Porque uno tiene mucha idea, cuando uno hace lo terapéutico, pensamos en farmacología. Y entonces estamos pensando siempre en la farmacocinética, en la farmacodinamia, cómo exactamente actúa un fármaco. Y es lo que es difícil de transpolar directamente, que creo que va mucho con la pregunta, al tema de los probióticos. Entonces, empiezan a aparecer todas estas cosas que Francisco explicaba, de cómo uno piensa de que el probiótico está actuando dentro de esa luz del intestino. Pero es muy difícil transpolar exactamente la línea de pensamiento lógica que tenemos todos los médicos, de cómo es el mecanismo de acción para que produzca el efecto deseado. La doctora Vera de Brasil quiere hacer un comentario, por favor. Y si no, ya la forzamos ni hablar. Felicitaciones a todos. Quería preguntar al doctor Warner, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿quién sería lo mejor hasta ahora donador de Fecal Transplantation? Bueno, mira, en mi unidad empezamos a hacer trasplante de heces en modelos animales en el año 2002. Ya publicamos en un modelo de inflamación intestinal animal y seguimos haciendo hasta el 2010. Pero siempre en modelos animales. En el 2010 tuvimos los primeros datos humanos en Metahit, donde no solamente mirábamos qué hay en una muestra, sino también todo lo que hay, la cantidad de virus. Y en ese momento el staff médico del hospital decidió, bueno, nos planteamos, ¿vamos a hacer trasplantes fecales en humanos, sí o no? Y decidimos que no. ¿Por qué decidimos que no? Porque cada muestra tiene un porcentaje alto, que a veces puede ser del 80%, cada muestra de heces, de bacterias que no están bien reconocidas. Que puedes decir, esto es un bacteroidetes. Pero hablar de bacteroidetes es como hablar, este es un vertebrado o un invertebrado, ¿entiendes? O sea, invertebrados son todos los insectos y vertebrados somos nosotros, los lagartos, los cocodrilos, ¿entiendes? Estamos con mucho desconocimiento en lo que hay en la muestra de heces. Doctor Warner, perdón y que lo interrumpa. ¿Qué hay de las recomendaciones acerca de hacer trasplante fecal en placentes con diarreas por clostridium difícil? Bien, déjeme que le acabe, porque si no, yo decidí, con mi staff decidimos, no lo hacemos. Entonces, hay una situación muy concreta que es la diarrea por clostridium difícil. El clostridium difícil es una bacteria que tiene esta capacidad de que cuando se toman antibióticos pasa a ser oportunista, dominante y no deja que vuelva a recuperarse el ecosistema. O sea, invade la mucosa, tiene efectos sobre la permelida aquí en el colon, lesiona el colon y no deja que haya ese cambio que decía antes. O sea, él crece y no baja. Es un rico que se ha hecho muy rico y luego no deja que los demás vuelvan. Es así, ¿eh? Y entonces, en esta situación, cuando se vuelven a dar antibióticos, normalmente se vuelve a perder diversidad de bacterias, pero es muy difícil erradicar el clostridium difícil porque tiene la capacidad de poner esporas, con lo cual el paciente, la siguiente vez, está con una situación de aún menos diversidad y vuelve a dominar aún más. Entonces, en esta situación no hay más remedio que meter diversidad para apartar el clostridium difícil y ahí te la juegas si inyectas virus desconocidos. No lo he mencionado, pero ahora sí que se ha visto que los fagos que tiene cada persona son muy únicos, están en ese 1% de genes no comunes. Y entonces, cuando se han hecho trasplantes de heces, sí que se ve que se pasan estos fagos. Por tanto, en esa indicación que va bien y que ha salido bien, está ya establecido, no tengo ningún problema. En la indicación, por ejemplo, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, nosotros no lo hemos ni siquiera querido probar, no hemos querido ser experimentalmente hacerlo. Porque son nuestros pacientes, en la rata ha ido bien, pero nuestros pacientes no son ratas. Y vemos que yo no voy a poner el riesgo de meter a un paciente un montón de especies desconocidas, un montón de virus desconocidos, un montón de fagos. Entonces, nosotros no tomamos esta decisión, y lo digo, en 2010, aunque teníamos una experiencia buena. Y sí que sé, por ejemplo, este año sale, este mes, en gastroenterología, salen dos estudios. Brevemente, perdón, me estoy alargando, pero me parece que es un tema. Hay dos estudios de trasplante de heces en colitis ulcerosa. Y entonces, uno es positivo y otro negativo. Pero les voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que en uno de los estudios ha fallado el placebo. Les puedo decir las cifras de memoria. En un estudio, el placebo tiene una respuesta del 24% y el trasplante tiene una respuesta también del 24-25%. Este es el estudio negativo. Está hecho en el Amsterdam Medical Center, que es un centro que… Otro estudio está hecho en McMaster University, en Canadá, y tiene una respuesta en el test, en el trasplante de heces, del 25%, igual que los demás, y una respuesta en el placebo del 5%. O sea, realmente, en el estudio que fueron bien, falló el placebo, evidentemente, si hubieran los dos estudios juntos. Por tanto, y además es curioso que el estudio de McMaster lo presentaron a DGWU el año pasado como negativo. Y luego sale el paper como positivo, ¿entiendes? Por tanto, en fin. Muy bien. Yo veo al doctor Cohen así medio inquieto, que se quejaba, no sabía yo qué quería hacer, si quería ir al baño o algo, pero te pedía yo que te retorcías así. Enri, ¿quieres comentar algo? No, no. No sé si te estaban haciendo el trasplante fecal o… Estoy realmente sintiéndome un privilegiado de poder escuchar a gente de este nivel y tenerlos aquí al lado. Si querés que aplique algo de lo que venimos a hacer acá, que es aplicar un poco la medicina basada en la evidencia para fundamentar nuestras actividades científicas. Yo le quiero decir a todos los que hablaron antes que la única evidencia es que el actual campeón de América es Uruguay. Todo lo demás son suposiciones. A pesar de la exploración rectal de Cavani, a pesar de esa exploración rectal, ya no saben… Cada uno dormirá tranquilo si se siente limpio de conciencia o no. Eso no es ciencia. Muy bien. Sigamos gozando, disfrutando de este banquete. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nos quedan cinco minutos? Yo soy la… por acá. La doctora Zabach del Hospital de Niños de Buenos Aires. Bueno, quería un poco preguntarle una pregunta breve al doctor Van der Plass, dado en función del tiempo. Y es que hay evidencia en probióticos y alergia a leche materna, a leche… Bueno, ¿cuánto tenemos ganado y cuánto tenemos que investigar en este tema? Yo diría que hoy no hay evidencia que los probióticos realmente disminuyen el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Y existen diferentes estudios que parecen sugerir que si se empiezan los probióticos durante el último mes del embarazo y después siguen dándole a la madre, si está dándole a leche materna o al infante, que eso puede tener efectos de prevención. Y con los probióticos, donde podemos empezar después del nacimiento y de acuerdo a lo que yo sé, estos son negativos. Entonces, no hay ninguna recomendación activa para poder utilizar probióticos, para poder evitar el desarrollo de enfermedades alérgicas. Muy bien, los estamos dejando salir tres minutos antes. Les ruego que se presenten al 5 para las 12 en punto para dar paso a las sesiones, a los workshops. Todavía quieren una última pregunta, tienen un minuto, pero pregunta corta y nos vamos a comer porque yo ya tengo hambre. Buenos días, soy el doctor Pablo Cáceres de Honduras y tengo una pregunta al doctor Warner. Sobre todo, lo que es el manejo del paciente con autismo, es un manejo bien complejo, con múltiples servicios, pero hay muchas recomendaciones o estudios que han hablado del manejo de la microbiota en paciente con autismo, de la dieta. Inclusive se ha manejado el hecho de si es necesario retirar el gluten, retirar los lácteos. Y qué recomendaciones usted opina acerca de esto y también que se ha asociado la presencia de lo que es un síndrome, el PANDAS, el asociado al esterotococo, asociado a trastornos neuropsiquiátricos. Pero básicamente, ¿qué opina usted sobre la dieta del paciente autista? ¿Será alguna recomendación en general o qué podemos aportar como gastroenterólogos en este punto? Bueno, es un tema que no está en mi especialidad, pero por circunstancias hemos colaborado con un centro en Panamá que está estudiando la microbiota en niños autistas y nos mandó las muestras para secuenciar. Y en estos niños, además, todos se les había hecho también duodenoscopia. Se vio una alta incidencia, ahora me parece que el grupo es de 20 niños, no está publicado, está ahora, está escribiéndose el paper. Yo diría que de los 20, no sé si 16, tenían lesiones intestinales. Y en la microbiota lo que se veía es baja diversidad de especies y exceso de proteobacterias, concretamente de un tipo de proteobacterias que son las porfiromonas, que son bacterias relacionadas, por ejemplo, también con la carie, son bacterias agresivas. Y también dentro del grupo de proteobacterias, las enterobacterias, que las enterobacterias, donde está la clepsiela, la Escherichia coli, son estas bacterias que son oxígeno resistentes y tienen más capacidad de adherirse y de pegarse a la pared. Entonces, lo que se ve, por ejemplo, es que en estos niños había también unos escores. Hay niños con autismo que cuando comen se desencadena un cuadro de una crisis nerviosa. Yo no tengo experiencia personal, pero parece que se ponen nerviosos, dan golpes a la pared. Y por eso se hacen exclusiones dietéticas. Pero se ve que estos niños en los que hay estas reacciones de dolor después de las comidas y también el otro factor era distensión, son los que tenían mayor proporción de estas porfiromonas y de enterobacterias, ahora no me acuerdo del detalle, pero de algunas enterobacterias de la familia de la E. coli. O sea, que sí que probablemente parece que puede haber una disbiosis y que pueda ser interesante corregir esta disbiosis. También en que en este estudio no se ha estudiado, pues hace pensar que la pared intestinal está delgado, del intestino delgado está lesionada o está algo alterada por este sobrecrecimiento bacteriano de este tipo de especies y que esto, aparte de dar el dolor intestinal después de las comidas, probablemente altera la permeabilidad y están probablemente pasando sustancias tóxicas a la sangre que a lo mejor tienen que ver con el trastorno cognitivo. Pero no lo sabemos, es especulación, es pura especulación. De todas maneras, es una de estas enfermedades que en su patrón epidemiológico está en paralelo con la enfermedad de Crohn, las alergias, la esclerosis múltiple, son las enfermedades que aparecen a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Yo quisiera complementar la información para el doctor Cáceres. Hay algunos estudios que hablan que los niños autistas son carentes del gen serotonina y sabemos el papel que juega la serotonina a nivel central como neurotransmisor y modulando el sistema de empatía, etcétera, las diferentes acciones que tiene, además en el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso entérico. Yo les agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia.